¡Vamos! ¡Vamos! Vamos arriba, vamos al diario que suba, 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 suba. ¡Albano! ¿Dónde quieres que haya? ¡Venga! ¡Cante conmigo que te suba! ¡Vamos! Esta noche yo quiero vencer, es la tristeza que me está obligando. Hoy te digo que en la iglesia, mi tú te pusiste a ayudar. Es la tristeza que me está obligando, hoy te digo que en la iglesia, mi tú te pusiste a ayudar. ¡Vamos! ¡Muy bien las cantas! ¡Vamos! ¡Cante conmigo que te suba! ¡Diez minutos! ¡Aunque quieras volarte tu mente, imposible serás por ti, pero en la iglesia, mi tú te pusiste a ayudar. ¡Vamos! ¡Venga bailando, mi amiga! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Escuche cómo canta el conversante! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Ven a bailar! Recordando el amor del pasado, en cambio tú llorarás A repetirla la vez que he casado, viviré y lucharé Recordando el amor del pasado, en cambio tú llorarás A repetirla la vez que he casado ¿Y a quién le gusta esta música? ¡A ustedes! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Al fundo! ¡Lanzamos! ¡Ven a bailar! ¡Y el CD! ¡Ven a bailar! ¡Vamos! ¡Y el consentiente! ¡Auto y por mucho! ¡Muchas excelencias! ¡Lanzamos! ¡Lanzamos! ¡Ya se viene la ruina del suma! ¡Lanzamos! 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 ¡Suscríbete al canal!